hola qué tal amigos estamos aquí nuevamente en un tutorial de word y esta vez vamos a les voy a enseñar a cómo insertar un word art para darle un énfasis al texto una mejor vista al título bueno primero que nada tenemos abrimos nuestro programa nuestro word yo ya lo tenía previamente abierto y bueno estamos aquí en nuestra área de trabajo vamos a revisar lo que son las pestañas aquí como ven estamos en la que aparece predefinida que es la barra de inicio con el menú de inicio nos vamos a posicionar en la parte que dice insertar y aquí vemos que vienen varias opciones para hacer una inserción en dentro de nuestro documento nos vamos a la pestaña que dice texto y podemos observar que hay un viene lo que dice word art damos clic sobre word art una vez que le damos clic se despliega un submenú donde vienen varias opciones para hacer nuestro nuestra inserción yo voy a tomar por ejemplo el estilo número 11 que se me hace muy llamativo ahora como podemos ver aquí nos nos aparece que escribamos un texto lo voy a poner que diga hola aquí mismo viene nuestra bien una opción que viene para poder cambiar la fuente el tamaño hacer que sean negrita nuestra nuestro texto o que sea en cursiva vamos a darle un tamaño de de 48 además un poco más grande un 66 ahora nos dirigimos al botón que dice aceptar como podemos ver aparece nuestro texto ya con el formato de word art una vez aquí podemos modificar el texto cambiar el espaciado podemos cambiar el estilo del word art los colores por ejemplo si le damos aquí podemos ver que conforme lo vamos moviendo cambian los colores dejémoslo en un azul claro podemos cambiar la sombra que tenga perspectiva yo por el momento lo voy a dejar con una perspectiva también le podemos dar un efecto 3d tomes en cuenta que cuando hacemos esto desaparece lo que lo que es la sombra pero por el momento no vamos a hacerlo así también una vez que tenemos nuestro texto en word art podemos cambiarlo desde el menú submenú inicio podemos centrarlo acomodarlo a la derecha justificado no tendría mucho sentido porque es un título así que lo dejaremos alineado a la izquierda y bueno amigos eso fue como hacer una inserción con nuestra herramienta de word art espero que les sea útil y puedan hacer mucho más vistosos sus documentos muchas gracias